Pedimos que se ejecuten las órdenes de captura con las que ya están plenamente identificados, que se investigue a los cómplices que están colaborando y que han sido autores intelectuales, porque esto se tiene que parar. Son demasiadas familias en el Bajuan que están siendo aterrorizadas por estas personas porque quieren silenciar a los testigos. La intención de matar a mi padre y matar a otros dirigentes es crear el terror y crear que la empresa desista en su lucha por la tierra. Definitivamente, es de conocimiento de las autoridades que estos grupos han sido entrenados por militares, es de su conocimiento de que mueven armamento ilegal, que no debe de ser civil, entonces que le pongan un alto porque la seguridad de todos está en riesgo, que detengan a este asesino que lidera la banda, pero que también detenga a los cómplices que están ahí con él. No, no lo van a lograr porque mi papá cayó, pero los demás vamos a seguir en la lucha, la bandera se levanta y son muchas voces las que están multiplicando.